Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es bueno y ojalá que todos sigamos así adelante. Ese es el poder del saber y agradezco mucho sinceramente al MINED, al sistema por facilitar la educación aquí adentro. Día a día ellos se organizan para que la educación llegue a nuestras secciones aquí en la prisión.